Hoy, en Divine Wild Visions, exploramos la vida del buitre leonado, una de las aves rapaces más imponentes de la península ibérica. En este vídeo, observamos a un buitre en cautividad en la Manreana, una granja escuela en Cataluña. El buitre leonado es fácilmente identificable por su gran envergadura y su plumaje pardo amarillento. Con un tamaño que puede alcanzar hasta los 2,7 metros, estos majestuosos rapaces son conocidos por su elegante vuelo planeador. En la Manreana, podemos ver de cerca a este ejemplar mientras descansa y examina su entorno, una oportunidad única para apreciar su imponente presencia. En su hábitat natural, el buitre leonado desempeña un papel crucial como carroñero, ayudando a limpiar el paisaje de restos de animales muertos. Su aguda vista le permite localizar cadáveres desde grandes alturas, una habilidad vital para su supervivencia. Sin embargo, los buitres enfrentan múltiples desafíos en la naturaleza, como la reducción de hábitat y la escasez de alimento debido a la reducción de ganado salvaje en algunas áreas. Algunos buitres, como el que vemos aquí, no siempre pueden ser reintroducidos a la vida salvaje. Esto puede deberse a varios factores, una falta de habilidades necesarias para cazar y encontrar alimento o una dependencia excesiva de los humanos para su cuidado y alimentación. La presencia de buitres en cautividad puede ser un recurso valioso para la educación y la concienciación sobre estas aves impresionantes, pero también resalta la importancia de proteger sus hábitats naturales y garantizar que sus poblaciones en libertad puedan prosperar sin intervención humana constante. Si te apasiona la vida salvaje y quieres aprender más sobre estas fascinantes criaturas, suscríbete a Emco Producciones, dale like al vídeo si te ha gustado y deja tus comentarios. Nos vemos en la próxima aventura.